¿Cuándo fue el resultado? Bueno, ¿cuál es, la gente puede traer, qué residuos? Bueno, es lo de siempre, digamos, todo lo que sea material reciclable, vidrio, papel, cartón, metales y después acá tenemos el plug de que se pueden traer los aparatos electrónicos en desuso y también aceite vegetal usado y las ecobotellas también. ¿Qué son las ecobotellas? Preguntaba Novi. Bueno, la ecobotella viene por una demanda de las escuelas y una demanda más social. La verdad que nosotros acá en las parejas no hacemos ese proceso porque necesita después triturarse, una extrusora, pero en Buenos Aires lo están haciendo, entonces nosotros lo que hacemos es facilitar a las escuelas para que junten ahí y después nosotros encargarnos de llevarlas. Eso son plásticos de un solo uso, se llaman, o sea, por ejemplo, todos los envases de paquetes de masita, de golosinas, que los usaba una vez y después no cierra el círculo del reciclado, sería. Ahí se mete todo en una botella plástica y eso se le llama la ecobotella. Es una botella plástica con plástico de un solo uso adentro. Muy bien. Bueno, ¿eh? Después se hace maderas plásticas, serían, ¿viste? Esos bancos. ¿Ustedes recepcionan nada más entonces? Recepcionamos y nos encargamos de llevarlo. Todavía no hicimos ningún viaje. A periodo de la escuela. Y fue, empezó a surgir a partir de la escuela. Nosotros no, realmente acá en las parejas no hacemos el proceso posterior de la ecobotella, lo único que podemos hacer es llevarla al punto donde se realiza. Bien. Bueno, ¿y qué va a haber a cambio? Para aquellos que vengan a traer sus residuos. Bueno, ¿cómo va, Cristian? Buen día. Bueno, esta vez vamos a seguir con plantines, por un lado, pero en lugar de flores van a ser de aromáticas. Hay cibulet, orégano, tomillo. Hay cuatro o cinco especies para que la gente también empiece a cultivar aromáticas. Y por otro lado, también las chicas tuvieron una buena idea y compramos semillas de huerta, que va a haber también achicoria, rúcula, acelga y zapallito. Que son cultivos de fácil, digamos, producción para que la gente se entusiasme. Porque por ahí uno le da una semilla, que es muy complicada y, bueno, como que la gente se decepciona. Así que eso va a ir por un lado. Y después, por otro lado, bueno, Marianela te va a comentar porque hay otros obsequios que son mucho más importantes, digamos. Y, bueno, muchos, digamos, pero bueno, esos necesitan, tienen un cierto requerimiento para que la gente se pueda llevar ese obsequio. Y después nosotros hacemos toda la parte logística con los chicos de Maestranza, con Oscar Peralta a cargo de toda la banda. Y así que, bueno, vamos a tener los camiones. Para ir llevando los residuos. Para ir trasladando. Y, bueno, en estos momentos se me ocurre algo que por ahí hay mucha gente grande, porque eso, por ejemplo. No sé, mis padres, si tuvieran que traer algo de su casa, por ahí no pueden. Entonces que no dejen de, por ahí podríamos poner un teléfono o algo, que llamen y con una camioneta podemos llegarnos a buscar. Lo que tiene alguien en su casa, se me ocurre en este momento, ¿no? ¿Hay algún número? El de Maestranza. El de Maestranza o después por ahí podemos publicar algunos números nuestros particulares también. Y si no, es el 156-23-614. Es el celular de Maestranza. Alguien no puede venir, bueno, llama y le vamos a buscar lo que quería traer para reciclar. Perfecto. Bueno, Mariana me va a contar qué idea tuvieron para aquellos, imagino, que traigan muchos residuos, que, digamos, colaboren mucho. Bueno, buen día, primero. Bueno, bueno, además de los premios, digamos, cada uno que trae algún volumen, ya sea botellas plásticas, vidrios o lo que traigan, además de los plantines, como comentó Jorge, lo que es semillas, también vamos a regalar, por un lado, bolsitas de compost y, por otro lado, lápices ecológicos, que son lápices que en la punta tienen una semillita. Entonces, cuando los chicos terminan de usar el lápiz, eso se planta y crece una planta. Hay de albahaca, de rúcula, perejil, bueno, hay distintas variedades. Y, por otro lado, como un premio extra, como la primera vez fue un poco una prueba piloto, que no sabíamos cómo, digamos, lo iba a tomar la gente, cómo iba a reaccionar y la verdad que fue muy satisfactorio. Entonces, decidimos, para las personas o las familias que traigan más de 20 kilos de residuos para reciclar, le vamos a regalar una compostera para que hagan el compost en su propia casa. A las 10 primeras, porque, bueno, tenemos 10 composteras para regalar, así que los 10 primeros que lleguen con más de 20 kilos, tenemos la balanza, se lo vamos a pesar y se llevan la compostera de regalo con un manual donde le va a explicar cómo hacer el compost en su casa, qué tirar y qué no. Y nosotros, más o menos de acá a un mes, vamos a ir a visitarlos para constatar de que lo estén haciendo y asesorarlos en caso de que tengan alguna inquietud. Bueno, siguen avanzando en distintos aspectos, hay algunas cláusulas que Carolina las puede explicar para llevarse la compostera. Sí, que no es ni aceite. Ah, sí, sí, sí. Sería todo lo que es vidrio, plástico, metal, papel y cartón. Se pesa eso. Se pesa eso. Porque un televisor ya te pesa. Ya te pesa. 20 kilos. 10 kilos pesando esos residuos. 20 kilos, 20 kilos. No es mucho. Está bien. Está bien. Sí, para llevarse la compostera que está re buena. Otro, esto por qué también. Nosotros no gestionamos la parte de residuo orgánico, sino que es solo la parte de residuo inorgánico o seco, como le llamamos. Entonces, bueno, para empezar a fomentar y que se disminuya la cantidad de residuos que se generan en las casas, en cada domicilio, es que cada uno puede hacer con los residuos orgánicos algo que es espectacular, que es tierra fértil y rica en nutrientes. Entonces, por eso también el tema de la compostera, para fomentar el uso de... Bueno, recuérdeme el horario del sábado, entonces. ¿En qué horario puede venir la gente? De 9 a 14, lo esperamos a todos. Acá en el punto verde de Mastranza, al lado de Mastranza Municipal, en calle 5, entre 14 y 16. Gracias por ver el video.